Tep 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 Dalí Lama U a que ye a mas después ¿Qué? Me recuerda que todo el mundo está llegando. Pero esta noche ha llegado. ¿Qué? ¿Qué tan bonito tú? ¿Qué es lo que es un amor, Sharda? ¿O el amor es un amor más grande y un amor más grande? ¡Abrá! 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 Ahora está el amor de tu piel. ¿Abrá? ¡Abrá! 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 ¡Era es el amor! ¡Era es un amor! ¡Ah! ¡Ah, bien, bien! ah ah ¿qué te lo ha en? ¿Qué es lo que te dice? ¿The cabezas en la madre? ¿De que me escuchaba? ¿Por qué no me escuchaba? No me escuchaba. No me escuchaba. Mejor de ella, te voy a ir a la parte. ¿Dónde está? 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 ¡Dale, ¡dale! ¿¡Dale? ¡Dale, ¡dale! ¡Dale, machte su cuerpo. ¡Dale, ¡dale! ¡Dale, ¡dale! ¡Dale, no puedo dormir aquí en la noche! ¿Por qué no puedo dormir? ¡Porque me diciendo eso! ¡Tere que el sitio te hao! ¡Dale! ¡Dale, gunda, en el mazo de la vida de los nacidos de nascidos de los nacidos, ¡y de que te soa aquí, No, 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 ¿qué tal? No, solo hoy. Todo va a ser bien. ¿Para? ¿Para? No, no, no. ¿Para bien? ¿Para bien? ¿Para bien? ¡Para bien! ¿Para bien? ¡Para bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice con la confianza con la primera noche de mi mecanía de mi mi mecanía? No, no, no. No se dice que ahora no puedo hacer mi mi mecanía de mi mecanía de mi mecanía de mi mecanía de mi mecanía. ¿Qué pasa? Hoy es mi mecanía de mi mecanía. Pero es una buena gente. Si mecanía de mi mecanía de mi mecanía de mi mecanía de mi mecanía. Mecanía de mi mecanía de mi mecanía. ¿Qué pasa? Por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos están diciendo que nos ponemos su visita. ¡Han con ellos! ¿Bien? ¡Ay, no! ¡Sarda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sarda! ¡Roy! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Mamá! Utréna, dheeraj rakhye. ¡Mamá! ¡Ap dhom neen me vhe aapke laathe ki vásho sámajhen laggay! ¡Lo! ¡Ot gaya! ¡Para! ¡Om! ¡Om Keshuvay namah! ¡Om Narayanay namah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bilkul sahí kerejé! ¡Mamá! ¡Mamá tu pehle jeza nama ráay ne. ¡Bilkul badal gaya! ¡Putr! ¡Mamma, eso hay tiempo en la ciudad! ¡Apunca! ¡Lahas! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿La esposa? ¿Apera, la esposa, la esposa o no? ¿Quién es lo que hacemos con la vida? ¿Cómo te hablaras de mí? ¿Cómo te cuáles en tu propio padre? ¿No hay todos los mayores, pero tú cuáles son mi mamá? ¿Eh? ¿Ah? ¿Nicamma? ¿Alesi? ¿Dos? ¿Qué pasa? No. 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 ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿De acuerdo? Escú. Amma estaba en el templo. Cuando ella... ...y cuando ella se ve a mi vida. ¿De qué hacerle un saludo con sufrido? Los... ...y se aceptaron con sufrido. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué me digo que yo me gusta por los amores devaría Kangá? Sí. Toma. ¿Qué? Dome a pebra Sheilita, y Medudando un parámbito devaría Kangá devaría Kangá. Cuando ayudas a la otra parte activa, en moneda devaría el rey. ¡In Dios! ¿Qué es para trabajar devaría Kangá? Estoy haciendo esto devaría a estar en su trabajo pues su TL, entonces las dos amores pueden ver mi rey. Por eso no se dice nada. Ayna son diciendo que ella le dareía a samples devaría Kangá. Ayna no sabía para darles niños. ¡Suscríbete! ¡Gracias!